Hay gente que dice la plebada, ahora es el hijo de tu puta madre Va a ser tarde de desmadre con estos cabrones Es primo, es primo y primo Aquella es prima y las dos son primas a la verga Saluda güey No Manda un saludo No Manda un pinche saludo No Se cutiza el vato, es porque le tiene vergüenza a la cámara Pues vamos a ir a tirar desvergue Pero la gente era nomas este, me lo encontré ahí tirado de la esquina Vamos a atonearlo, vamos a atonearlo a ver que tal queda Me lo encontré en andares, ahí andaba Ah dale y tu Yo, yo vengo de la calle, no me aguita la verga El viene Vamos a arrancarlo o que ¿Cuál? Ese Ese que está allá A huevo Vergiza Si jala o no compa A huevo de aquí Jala al millón Que se lo muestre a la gente Vamos o que A ver Vamos o que chiquitín A huevo de aquí A huevo de aquí Puerco spin A huevo de aquí A huevo de aquí ¿Cuál seguidor es? A huevo de aquí Ay cabrón No se va a salir ¿Cuál seguidor es pendejo? Nada, nada ¿Cuál seguidor es verga? ¿Eh? ¿Cuál seguidor es? ¿De qué? ¿A la verga? ¡Puta parte! ¡Márate güey! ¡Pero remanguele a la verga! ¡Uy! ¡Uy! ¡No quiero andar eh! ¡No mames putas puercos! ¿No es que si te vas a dar una vuelta en ella o en él? ¿No? ¿No? A ver güey ¡Métasela! ¡Súbete verga! ¡Súbete verga! ¡Ay! ¡Ya te la hartaste mi perro! ¡Y por eso me traes como güey! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ya se ha hartado mi compita! ¡Ya se ha hartado mi compita! ¡Le sirve a lo de la gasolina! ¡Ay no te ayudas! ¡No mames se venía! ¡No güey! ¡Tú lo haces de verga! ¡Ay Pauro ya no me dé pila! ¡Ay Pauro ya no me dé pila! ¡Córrela a la verga güey! ¡Pareces vieja! ¡Como tú! ¿Con esas narcotas y cómo? ¡Ay! 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 Cajeta ¿Yo de café? ¿De? ¿Ese está bueno güey si yo lo compro a ver? ¿De qué? De chocolate Ah ok Porque trabajas con unos trozotes de chocolate ¡Ay! ¿Qué tipo de leche? ¿De la que? ¿De qué? De la ayo, la que caiga. Hay light entera, de la tosada, de la tosada, de coco, de almendra, jali-jali. Ah, de almendra, de almendra. ¿De almendra? Hijo, te va a costar 10 barras. ¿Tú de qué quieres, verga? Le echa de la tosada, güey. ¡Joder, tu puta, man! ¡Aaah! ¡Joder, tu puta, man! ¡Joder, tu puta, man! Gente, pues hasta aquí vamos a dejar al final hacer este video. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su apoyo. ¡Bye!